Acelerar la aprobación de las leyes contra crímenes de odio para que en Venezuela se sane de fascismo. El internet, todo el internet del mundo se produce desde los Estados Unidos. Estamos frente al imperio tecnológico, pero todas esas cosas cambiarán. Y por eso voy a firmar el decreto presidencial, mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto. Ellos dicen que suspenden porque en la transmisión presentó un video con hechos de violencia. Todos esos videos son de TikTok y los transmitía al 100%. Y vine a censurar para que no se vea la verdad. La batalla nacional por la paz la estamos ganando. Pero tenemos un gran reto. Ganar la batalla de la verdad de Venezuela en el mundo. El que se mete con Venezuela se seca. Bueno, ahí está lo que ha dicho el jefe de Estado. Ya tenemos a nuestro invitado Gustavo Villapol, diputado a la Asamblea Nacional, además de la juventud del PSU. Y bueno, vamos a hablar acerca... Todavía no. Hasta los 35. De la juventud prolongada, pues. Bueno, yo también me siento joven. Quiero muchísimo a la juventud del PSU, pero de la juventud no soy. Mira, bueno, pero yo te puse la juventud. Gracias por el cariño, gracias. Mira, este tema, ¿no? Esta instancia de ciberseguridad. ¿Por qué es tan importante que eso ocurra acá en Venezuela? Donde uno se ponía a revisar en el tiempo. Y cuando hubo aquel ataque contra el sistema eléctrico, el jefe de Estado, bueno, denunció las ondas electromagnéticas, ¿no? Como se hacía. Pero justamente después de ese episodio, en los Estados Unidos se presentó algo similar y hubo esa denuncia. Entonces, hay también un doble rasero de los medios de comunicación a la hora de estos temas, ¿no? Así es, hermano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en BTV. Saludos a todo el equipo técnico que hace posible siempre estos programas. Mira, sin duda hay una hipocresía de la mediática internacional. Incluso de las reglas... Con este video que está viendo el presidente. Las reglas que le ponen a los algoritmos de las redes sociales también se están transformando. O están teniendo los mismos sesgos hipócritas que tenían los grandes medios de comunicación con sus intereses. El tema de la ciberseguridad no es un tema nuevo. En el 2017 hubo un ataque al Estado de Estonia que prácticamente paralizó por completo el país. Sus hospitales, su electricidad, todo el sistema de funcionamiento. El malware que le tiraron a Irán en su industria nuclear, en su industria nuclear que se fue en el 2017, fue impresionante, ¿no? Y todo eso es parte de lo que llaman guerras cibernéticas, ¿no? Que son estas guerras de nueva generación. Lo que sucede en el conflicto en Ucrania, donde la OTAN, que tiene unidades de ciberguerra, ataca despiadamente a Rusia y lo mismo hace Rusia porque es una guerra. Que tienen unidades de ciberguerra en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y atacan al ejército de Ucrania y a la OTAN de la misma manera. Entonces, en este contexto mundial, en el cual los principales países del mundo están legislando y están haciendo políticas ejecutivas desde sus estados para proteger a sus naciones en materia de ciberguerra, en materia de redes sociales, sería un absurdo que nosotros como venezolanos y venezolanas no nos preparáramos y no desarrolláramos políticas públicas desde el ejecutivo, desde el legislativo y desde toda la distancia de los cinco poderes de Venezuela para entrar de frente con esta realidad, prepararnos, desarrollar nuestras propias tecnologías, pero además defendernos de un ataque despiadado, don Michel. Ahora, ¿cómo ves lo que ha sido...? Bueno, ahora uno ve, veíamos acá en las redes sociales, ahora, Elon Musk es el mejor amigo de Trump, ¿no? Luego de que se le presentaron algunas situaciones, por cierto, al expresidente de Estados Unidos, con este tema de las redes sociales, pero también hablar un poco, lo decía el jefe de Estado recientemente, son 70 los países que han... hay gente que no le gusta la palabra de la regulación, pero, digamos, la libertad de expresión tampoco es ilimitada, porque uno no puede agarrar una red social y amenazar de muerte a alguien y esa persona dice, no, pero es que yo tengo mi libertad de expresión. Yo puedo decir lo que me dé la gana, no, no. Libertad de expresión no es decir lo que me dé la gana, ni tampoco es libertad de empresa, que siempre se confunde. Creo que el presidente se siente un presidente extraordinario cuando convoca a este señor Elon Musk como dueño de una empresa, él no es el dueño de la libertad de expresión, él es el dueño de una empresa que está haciendo vida en Venezuela, que es la empresa X, y le está diciendo, usted tiene que ponerse de derecho con el Estado venezolano. Yo creo que eso es un presidente extraordinario para Venezuela con el resto de las plataformas, ¿no? De las APP. Claro, con el resto de las APP, que es indispensable que lo hagamos y tenemos que legislar en esa materia. Ya hemos venido trabajando en ese sentido desde hace un rato. Yo creo que ya es el momento, hay que confluyen causas para que se dé un momento político determinado y creo que este es el momento en que saquemos todos esos proyectos que hemos venido trabajando en materia de ciberseguridad, de ciberdefensa y en materia de regulación de las redes sociales. La regulación de las redes sociales no es la regulación ni de la libertad de expresión, que está garantizada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es la regulación de cada tuit o de cada publicación que va a hacer una persona, sino es la regulación primero de las empresas que desarrollan esto y que tienen una responsabilidad sobre lo que sale en su plataforma. Es igual que un canal de televisión. Lo que pasa es que la libertad que se muestra en las redes sociales es una libertad ficticia y ya lo vemos, la explicación que dio ayer el presidente de la Asamblea Nacional es extraordinaria para mostrarlo. Y eso es la complejidad, ¿no? Él decía el fascismo ahora se disfraza. ¿Qué trata de decir con que el fascismo se disfraza? Que tú sientes que eres libre porque estás diciendo lo que tú quieras. Yo le pongo un ejemplo sencillo. Mi papá tiene un Twitter. Mi papá le dice a Trump tres cosas por su X, por su cuenta X. Y él se siente que está comunicándose con un expresidente de los Estados Unidos y diciéndole cosas al expresidente de los Estados Unidos. De verdad, esa es comunicación directa. De verdad, está hablando. Ahí hay de verdad ese ejercicio de la libertad de expresión. Es una falsa percepción de libertad. Ahora, ¿tú crees que hay una manipulación? Hablamos de los algoritmos, hablamos de que, por ejemplo, usted se mete en una red social como Instagram y entonces resulta que abrió un tema de comida y te comienzan a llegar cosas de comida, pero también te quitan y te ponen. Hay una manipulación. Somos una especie de laboratorio. Sí, sin duda, sin duda. Los algoritmos, quienes desarrollan los algoritmos, primero lo hacen, son seres humanos. Hay que entenderlo, no es que es una cosa pura y prístina que la hacen ángeles del cielo. Esos son seres humanos con intereses económicos y esos intereses económicos y también políticos los colocan en el algoritmo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más terribles que genera esto es que si a ti te gusta el café, aquí tengo un cafecito que está muy bueno, gracias por el café. Aquí tengo un café, a ti te gusta el café. Entonces, todo lo que a ti te va a salir cada vez que tú dices me gusta es sobre el café. Entonces, tú te vas a encontrar con gente que dice a mí también me gusta el café, ¡ay, qué casualidad! ¡Ay, a todo el mundo le gusta el café! Entonces, tú construyes una micro sociedad que yo la llamo la comodidad de los iguales. En la comodidad de los iguales todo es sabroso. Tú estás ahí en la comodidad de los iguales y cuando llega alguien que dice a mí no me gusta el café, a mí no me gusta el té. Entonces, tú sientes que es un ataque a tu intimidad, a tu privacidad y eso está generando una profunda intolerancia en la sociedad. Eso está generando una sensación de odio hacia otros seres humanos que piensan distinto. Y eso es lo que se está desarrollando a través de ese... Y además de que se mete y pareciera que todo es girar en torno a ese tema, ¿no? Así es. Haciera que el mundo piensa igual que yo. Esa es la sensación. Y si te sales de eso, el extraño eres tú. Veíamos, por ejemplo, ayer, fíjense ustedes qué curioso, yo lo comentaba, chicos, yo lo ponía aquí, lo revisaba en las redes. Ahí este periodista, Manuel, creo que se llama esta persona, la lanzaron a rodar un fake según la cual, bueno, colocaban una reja en Miraflores, supuestamente, desde la noche anterior, eso fue entrenoche. Bueno, ellos mismos, porque se dan ahora la tarea de colocar un mensaje y entonces alguien por ahí dijo, y eso se lo trae en mi arma a aquel titular, después que se desmonte al tremendo fake, entonces él publica y citando, dice, no, esto fue algo que rodaron por allí, algunas cuentas, ¿no? Qué manera tan irresponsable de, después de promover eso, tratar de recoger el agua que... Y por eso es que hay que construir legislación en torno a eso, en varios sentidos, por ejemplo, en Alemania, la legislación que desarrolla el Estado alemán en materia de redes sociales es sumamente interesante, porque no se basa en la regulación solo de lo que tú puedas publicar, si incitas al odio o no incitas al odio, que por cierto, por ahí va la legislación española, es muy punitiva en torno a lo que tú publicas, la legislación española, si tú dices algo contra el rey, hasta te salen años de cárcel, si cantas una canción en contra del Estado, te salen años de cárcel, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, yo creo que la gente tiene derecho a disentir del Estado todo lo que quiera disentir, lo que no puede es promover el odio, no puede promover la violencia, ni puede invitar a que asesinen a un funcionario del Estado, pero por ejemplo, la alemana, que era lo que te iba a decir, hay una vulnerabilidad, hermano, de nuestra privacidad a través de estas plataformas, y la legislación alemana protege la privacidad de los ciudadanos alemanes y le exige a las plataformas, le exige a las plataformas que no puede por ninguna razón divulgar los datos de cada uno de los usuarios y usuarias que ellos tienen retenidos en sus plataformas, y por ahí va la legislación alemana, por darte un ejemplo, y eso es muy interesante porque con este tema de los datos, se vulnera la privacidad, se lesiona incluso la capacidad que tenemos de decidir electoralmente, porque pueden agarrar todos tus gustos y agarra un candidato y que el candidato te diga todo lo que a ti te gusta, porque ya tú lo sabes a través de los datos que tú le entregaste a esa plataforma. Entonces, yo creo que... Y es verdad que cuando te dicen allí, no bueno, que tus datos quedan reservados, digamos, ellos los tienen. Creo que en Instagram hace poco hubiera una de estas llamadas influencers que hablaba porque a veces las letras son muy chiquiticas y hay que buscar donde te dice que la plataforma no pueda tomar tus datos. Aparece muy escondido, ¿no? Hay que buscarlo, hay que ser un ratón de redes sociales para conseguir eso. Así es, pero hay varios ejemplos de que eso es mentira. Ellos no protegen tus datos. Siempre quedan allí. Ejemplo número uno, el caso Bolsonaro. Cómo utilizaron los datos de Facebook para enviar mensajes a través de WhatsApp. Y una súper campaña de voz de WhatsApp, súper microsegmentada, hizo que Bolsonaro fuese el presidente de la República, a pesar de que los niveles de aceptación del otro candidato eran muy superiores. Caso Trump. Caso Trump, la empresa esta famosa que también le entregaron datos de Facebook. Caso Salvador. ¿Cómo se llama el compañero de Salvador? Bukele. Caso Bukele. Esos son unos verdugos en materia de dictadura y en manejo de emociones. Y señalar que cambió la constitución y, bueno, ese se trata de elegir como un... Y otro candidato construido a través de estas plataformas, que eso es algo que los estados tienen que proteger a los ciudadanos en su capacidad de elegir, en su derecho, perdón, a elegir, en su derecho a la libertad de expresión, en su derecho a la privacidad de sus datos y de su vida familiar y de su vida privada. Y eso es una responsabilidad que tenemos que tener, tanto los legisladores, en mi caso, que soy diputado de la República, como los estados en su conjunto. Tenemos la responsabilidad de protegernos de estas plataformas. Lo que no significa que no las usemos, hermano, porque hay una confusión... Hay una confusión ahí de que... Con la satanización, o no más bien con la comprensión de cómo funcionan estas plataformas, no significa que estemos diciendo, no, que nadie las puede usar, que las vamos a prohibir, que las vamos a cerrar todas... Nadie está diciendo eso. Lo que se está diciendo es, hay un medio de comunicación, así como un canal de televisión. Se llama Meta. Hay un medio de comunicación que se llama Amazon. Hay un medio, porque por ahí comunican. Hay un conjunto de medios de comunicación digitales que tienen un conjunto de mensajes. Y el Estado venezolano tiene la responsabilidad de proteger a la población para que no se generen delitos en ese entorno digital. Y que no es fácil, porque todo el mundo no tiene quizás la conciencia o la información para saber lo que se publica y realmente si es cierto o no. Eso es un tema, ¿no? Y ahí es donde entra otra etapa, Michelle, que es muy importante, que es el tema de la educación en materia de medios digitales. Yo creo que esto es un esfuerzo nacional, sin ideología, sin nada. Creo que esto es un esfuerzo que tiene que hacerse desde las escuelas. Porque todos tenemos la percepción de que los chamos, como son nativos digitales, como nacieron con este aparatico en la mano, ellos lo saben manejar. O aprenden solos. Como que si a nosotros lo único que nos interesa es que sepan que editen un video de un calcut. O sea, la cosa no es que sepan manejarle herramientas. La cosa es que sepas que por aquí te están llegando mensajes que pueden hacerte daño a tu psicología, que pueden hacerle daño al cerebro de tu familia, al cerebro de tus hijos. Entonces, es muy importante que desde la escuela se construya esa conciencia en las universidades. Esto es un tema que hay que debatir a nivel nacional. Y si vemos, por ejemplo, cuántas noticias no han habido de padres que les quitan el hijo un celular y bueno, hace una locura. El tema de los medios de comunicación digitales, pareciera haber una proliferación. ¿Qué podría avanzar una legislación sobre esa materia? Porque hay muchos medios digitales que se presentan como medios serios, imparciales, objetivos, y bueno, agarran esas supuestas noticias, o agarran que no, de un rumor, de un rumor, de un rumor, lo publican, otro lo agarra y lo brinde un gran titular. ¿Qué se puede establecer? ¿Un registro o algo para que la gente pueda saber que es un medio serio? Así es, así como existen algunos mecanismos. Pero yo creo que hay que adaptar las leyes existentes. La reforma de la ley resorte creo que debería ir por ahí. Hay que adaptar las leyes existentes para adecuarles a este nuevo mundo digital. El mundo digital, para que nosotros conozcamos cómo funcionan las plataformas, quién las maneja, quiénes están detrás de ellas, cuáles son sus intereses, cuál es su lógica, cuál es la lógica del algoritmo, es muy importante. Es fundamental. Eso es como sociedad nos ponía a la vanguardia. Pero el mundo digital es algo contra lo que no... O sea, no es que ahora... O sea, nadie está diciendo que no vamos a salir de la globalización. Exacto. O sea, eso es lo que trato de decirte. Nadie está diciendo, no, es que ahora vamos a andar como en el guayuco y vamos a andar como trucu-trucu, así pegándole a los equipos digitales. No, no estoy diciendo nada de eso. Pero tener conciencia. Ese mundo existe. Eso es un mundo en el que estamos todas y todos. Entonces, como es un mundo en el que existe, el Estado está en la responsabilidad de regularlo, de protegerlo, de trabajarlo, de educarlo. O sea, es un mundo que ya está encima de nosotros, está muy inmiscuido en ello, inmerso en ello, y tenemos que trabajarlo. Mira, Gustavo, diputado, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir abordando esta materia tan importante, sobre todo el tema educativo que hay de los medios, y cómo, bueno, la juventud, sobre todo los chamos a través del TikTok, ¿no? Ven aquello, y yo reflexionaba sobre que ahí a veces echamos que para estar en la sintonía de lo que se hace más viral en TikTok, de lo que usted hablaba del tema del algoritmo, porque si habla de tal tema, se puede reproducir más y tiene más cantidades de live. Entonces, sobre el tema de la conciencia, vamos a hacer una pausa, conversamos con Gustavo Villapol, diputado a la Asamblea Nacional. Vamos a una pausa. Bueno, aquí estamos. De vuelta en su programa Café en la Mañana, nos acompaña el diputado Gustavo Villapol, y vamos a dar lectura, vamos a revisar una nota, sí, a propósito de estas iniciativas parlamentarias que se vienen desarrollando con estas propuestas que ha hecho el Jefe de Estado, y vamos a revisar la página de la Casa Venezolana de Televisión, el titular que dice de la siguiente manera. A.N. realiza consulta nacional sobre ley contra el fascismo. Desde la Asamblea Nacional, el diputado Judado Cabello anunció que el próximo 14 de agosto se llevará a cabo una consulta en todo el territorio nacional para debatir y establecer la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Esta iniciativa surge en respuesta a los recientes eventos postelectorales y la necesidad de abordar las acciones violentas y extremistas que han afectado al país. Bueno, importante, ¿no? Esta iniciativa que va a entrar como en una consulta pública. Diputado, ¿qué lectura tiene sobre esto, no? Estos instrumentos además que se están desarrollando para garantizar la paz. Bueno, primero, el fascismo ahorita es un fenómeno global, ¿no? Sí, hagámoslo de Inglaterra, ¿no? Que ha estado avanzando en Europa de manera muy peligrosa. En Ucrania, ¿no? En Ucrania se genera una guerra. El estado de la Federación Rusa dice que entra a Ucrania para desnazificar al estado ucraniano. Imagínense lo duro de ese concepto, ¿no? Y bueno, otros estados de Europa también han tenido expresiones fascistas bien delicadas. En Latinoamérica también hemos tenido algunos ejemplos de expresiones fascistas en Argentina, en otros lugares de nuestro continente. Y nosotros, el fascismo es una expresión global. Eso significa que el fascismo es una expresión global muy peligrosa, con graves consecuencias, ya la humanidad las conoce. El fascismo también es una ideología que expresa odio, intolerancia, discriminación racial, discriminación etaria, discriminación de clase. Pero el fascismo también es un estado emocional. Y te lo voy a tratar de desarrollar un poco para vincularlo al tema de las leyes y del mundo digital. El fascismo es un estado emocional porque, por ejemplo, Alemania, en la época de Hitler, no todos los alemanes eran asesinos. Ni en la época de Mussolini, todos los italianos eran asesinos. Pero se construyó un estado emocional en la sociedad que los llevó a pensar a muchísimos, a grandes mayorías de esas sociedades, que ellos eran superiores que otros seres humanos. Y lo que se intenta hacer a través de estas plataformas de redes sociales que mueven las emociones, que mueven las emociones, ahí el presidente de la Asamblea Nacional, que es psiquiatra, lo explicaba mucho más claro con el cerebro, que mueven las emociones, lo intentaron hacer aquí entre el 28, el 29 y el 30 del mes pasado. Intentaron construir un relato que moviera las emociones de los venezolanos y la venezolana para decir que un sector de la sociedad, que además ganó las elecciones, estamos hablando de 6.400.000 personas que fueron a votar en las elecciones, que un sector de la sociedad no es ser humano, no tiene alma, no tiene espíritu, no existe, no voy a decir las expresiones aquí, porque estamos en horario supervisado, pero todo el mundo la vio. Entonces, ante ese peligro, ante ese peligro, es indispensable que legislemos, no para regular, aquí ya no es para regular, ni para evitar, aquí es para execrar, para eliminar, para acabar con cualquier expresión fascista que pueda reproducirse en la sociedad. Ahora, como usted decía, hay expresiones de este tipo de... ¿Usted cree que hay un renacimiento, hay un movimiento para tratar de instalar esto en nuestro país? Cuando, si veíamos la campaña electoral, hubo sectores propagandistas, de este sector de la extrema derecha, que hablaba de una nueva imagen, inclusive arremetían contra los líderes sociales, contra las mujeres de los CLAP, ¿no? Hablaba, ¿no? Que tiene que haber una nueva estética, ¿no? Unos términos... ¿Fascistas? Fascistas. Fascistas, discriminación... Eso es, discriminación racial, discriminación de clase, odio y discriminación ideológica porque piensas distinto a mí. Eso es fascismo. Y yo lo decía ayer en mi intervención en la Asamblea Nacional, uno puede dialogar con todos los sectores de la oposición, uno puede conversar las personas que votaron, esas casi 5 millones de personas que votaron a favor del candidato de la oposición y el otro conjunto de oposiciones. Son personas que no son fascistas, que no son... Son venezolanos y venezolanas igual que cualquiera de nosotros. Pero esa ideología y esos pequeños grupos que tratan de esparcirla a través de las redes sociales y es muy fácil hacerlo a través de las redes sociales porque los algoritmos están diseñados, hay 6 emociones que los algoritmos indexan para publicar contenidos, ¿no? Es muy fácil hacerlo a través de las redes. A eso sí hay que execrarlo. Estamos hablando de pequeños grupos de la ultraderecha venezolana con mucho poder, con mucho dinero, con enlaces importantes en los Estados Unidos como por ejemplo Jeff Bezos, Elon Musk, ¿no? Que están directamente... Ya no es un secreto, ellos han expresado su voluntad de querer derrocar al gobierno venezolano. Entonces, hay que hacer un esfuerzo contundente. Y decía justamente, lo decía el diputado porque yo no sé si hay un despertar porque, digamos, hay una oposición variopinta, muchos sectores, está la más extrema derecha. Pero él le comentaba y decía, mira, si este sector llegara a saltar el poder o alcanzar el poder en algún momento, iría por los mismos sectores de oposición, ¿no? Porque se crea una especie de... En esos foros donde a veces uno entra, parece que todos opinan igual y uno es el extraño, pero pareciera que todo fuera formado para que fuese así. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que uno de los que fueron víctimas de manera más dura de esta ola de odio que se desató entre la madrugada del 28, 29 y 30 del mes pasado fueron los sectores de oposición democrática. Ellos fueron atacados con más dureza. Muchos de ellos se tuvieron que esconder. Muchos de ellos se tuvieron que esconder. Pero yo creo que lo más duro y lo más... Y lo que expresa el fascismo en su esencia es que no fue que solo atacaron a los dirigentes. No fue que solo atacaron a la máxima dirección de la revolución bolivariana o a los dirigentes de la oposición democrática. La expresión del fascismo más terrible que es donde se muestra la discriminación de clase y racial es que fueron a la base. Fueron... Asesinaron a personas de la base. Lo de Carora es una cosa increíble, ¿no? Lanzaron a un miembro de un medio comunitario de un segundo piso y le fracturaron el cráneo, hermano. El fascismo no... El fascismo es violencia. El fascismo es odio y por eso este conjunto de leyes que ha hablado el presidente de la República y que lleva adelante el presidente de la Asamblea Nacional con el conjunto deslegislativo es indispensable para execrarlo en todas sus vías. Ensecrar sus vías de financiamiento, execrar sus vías de comunicación y capturar y neutralizar a quien se tenga que capturar y neutralizar porque el fascismo no puede avanzar en nuestro país y no es porque estamos protegiendo nada más al chavismo. Execrar el fascismo a Venezuela es proteger a toda la población para que pueda vivir en paz, para que pueda vivir tranquila. Diputado, ya para cerrar un mensaje a los venezolanos en este momento sobre este gran debate que creo que se va a dar en todos los sectores a través de las redes sociales, en la camionetica, sobre el tema de las redes sociales sobre eso que se va a dar en este momento. Yo creo que esto es un debate de toda la sociedad porque todas y todos lo usamos. Todas y todas usamos estos aparaticos, todas y todos estamos mandando mensajes, todas y todos compramos por ahí, estamos en la economía digital, a veces a todos consiguen sus parejas a través de la comunicación digital. Entonces, el Estado venezolano está en la responsabilidad de regular y de establecer regulaciones para ese mundo que ya existe. Pero eso tiene que hacerlo el Estado venezolano con usted, con usted allí en su caso. Usted tiene que opinar sobre cómo debe ser esa regulación de las redes sociales, qué cosas deben estar, cómo deben funcionar las empresas en Venezuela. Eso es responsabilidad de todos porque usted sabe quién está en peligro, su hijo y su hija, de ver un mensaje de odio, de ver un mensaje dañino por esos medios digitales. Entonces, proteja a su hijo y a su hija e incorpórese en la discusión de estas leyes que son indispensables para la paz de Venezuela. Gracias, diputado. Diputado Gustavo Villapol, entonces se abre este debate bien interesante donde debemos participar y fijar posición todos los venezolanos por la paz de nuestro país. Bueno, ha sido todo por el día de hoy, nos vemos mañana, cuídense mucho. Chao.